En el anterior gobierno de la señora Yavidi, ha habido golpes de Estado. Ha habido quiebra económica en Bolivia. No somos culpables de los actuales autoridades, pero sí se está desactivando. Y se viene para el municipio de nuestro municipio. Para solamente recordarle que si hubo un golpe de Estado, no se va a estar. De esta manera, el presidente cívico de la localidad de Puerto Quijarro, Mario Rodríguez, y el subalcalde de la región de Arroyo Concepción, en Santa Cruz, Tonitur, casi terminan a los golpes en pleno acto cívico por los 212 años de aniversario del departamento, debido a las palabras del alcalde municipal afín al MAS, Leonardo Chambi, que durante su discurso mencionó que hubo golpe de Estado en 2019, situación que incomodó al presidente cívico de esa región. La tensión inició cuando el presidente cívico de Puerto Quijarro, Mario Rodríguez, en su discurso acusó al gobierno del MAS de generar división en el departamento de Santa Cruz y además convocó a la población del lugar a apoyar la demanda del censo recibiendo aplausos de los asistentes. Hay que defender a Santa Cruz de todos los atropellos contra esta tierra querida. Santa Cruz le pide al señor presidente que le saque el freno de mano, porque está evitando su desarrollo a lo máximo para el beneficio de toda Bolivia. Señor presidente, no dividamos más el país. Empecemos a trabajar por toda la unidad de los bolivianos. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, usted es la máxima autoridad. No se deje manejar con el señor Evo Morales. Usted tiene la oportunidad de trabajar por la unidad de todos los bolivianos, los empresarios, los carniceros, los motoquieros, los motaxistas, los que se levantan temprano a trabajar, los que generan el movimiento económico de este motor de Bolivia. Señoras autoridades, todos nosotros unamos nuestras manos por Santa Cruz. Santa Cruz puede ser mejor si todos nos agarramos de la mano y luchamos por nuestra Santa Cruz. Muchas gracias. Y que viva Santa Cruz. Posteriormente, cuando le tocó el turno de hablar, al alcalde Leonardo Chambi mostró explícitamente su afinidad y apoyo al Movimiento al Socialismo, sacando cara por el presidente del Estado Luis Arce y mencionando que en 2019 hubo golpe de Estado. Me cabe informar como autoridad. No es un tinte político, por si acaso. Es mi deber informar a mi pueblo que en los últimos tres días me estaba acompañando a mi presidente Lucho en diferentes sectores en la ciudad de Santa Cruz. Cómo me admiraba y cómo nos admiramos los cruceños. Cómo ha dado muchas obras a Santa Cruz. Voy a pedir a todos los ciudadanos de Puerto Chiado un buen abrazo para el presidente porque ha dado muchas obras. Mucha situación económica en Santa Cruz se ha visto. No estamos haciendo política, por favor. Se ha visto en las redes, se ha visto en la prensa. Tiene mucha relación con este alcalde de Puerto de Santa Cruz, con el hermano Johnny Fernández. Es extraordinario de autoridad a autoridad. Hoy somos autoridad. Ya no estamos en el momento de hacer campaña. Muchos hermanos ciudadanos de Puerto Chiado se preguntarán ¿Qué nos dejó el presidente a Puerto Chiado? Voy a darle el mensaje, queridos hermanos. Ayer hemos confirmado con el programa de UFRE. Este programa de UFRE se ha reactivado tres meses atrás. Además, lamentablemente estaba paralizado porque en el anterior gobierno de la señora Yadini ha habido golpes de Estado. Ha habido quiebra económica en Bolivia. Ha habido golpes de Estado. Ha habido quiebra económica en Bolivia. No somos culpables de los actuales autoridades. Pero sí se está reactivando. Por eso, de repente, tal vez, el día de ayer se confirmó. Comprometido para el Colegio Santa Cruz, con el pueblo de Ducatillo. No se preocupe, hermano, de su alcalde de Adolio Concepción. Comprometido también la hora de la frontera. Voy a pedir a todos mis hermanos y a mi pueblo un buen aplauso a mi presidente por dar esa prioridad a Puerto Chiado. Muchos años hemos gozado, pero con cuatro índices, muchos años hemos gozado. Estamos reactivando. Voy a pedir un aplauso a mis concejales del municipio, por favor, porque han tenido la voluntad por su pueblo. Han olvidado el color político. Muchas gracias, hermano. ¡Gracias! La palabra del honor alcalde Luis Chávez. Es entonces que ahí pidió de nuevo la palabra el presidente cívico que, tras cuestionar al alcalde si en verdad hubo un golpe en 2019, inmediatamente le cortaron el micrófono y el subalcalde Tonitur le increpó generando la discusión que por poco pasó a los golpes. Aquí, y también, bueno, hay chau. Ahora, positiva, que se viene para el municipio de nuestro municipio. Para solamente recordarle que si hubo un golpe de estado... ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a pedir a nuestras autoridades defender el palco para la repetida desconcentración y desvío cívico-institucional. Pedimos... ...bajar de la tercera nuestras autoridades para realizar el sentido de cívico. El sentido de cívico. ¡Gracias! 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 Pedimos a nuestras autoridades bajarle la tercera para conseguir la tercera para conseguir el desquile cívico-institucional. ¡Gracias! Pedimos a nuestras autoridades bajarle la tercera para la libertad. ¡Mario! 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 ¿Qué le tiene que decir a la población? ¿Qué le tiene que decir a la población? Aquí lo que pasa es que nosotros estamos hablando de unidad del pueblo, de unidad de Santa Cruz, de unidad de todos nosotros, y viene el alcalde y nos habla de un golpe de Estado. En ese caso, si hubo un golpe de Estado, ni el presidente, ni el presidente legal, ni él el legal, porque quien convocó a nuevas elecciones fue Janine Añez. Entonces, si hubo un golpe, no es válida la elección, no sería válida, y ellos no serían autoridad. Después del conflicto entre las autoridades, incluso pudo continuar cuando la cúpula del municipio se retiraba de la testera para marcharse. No es de weres. ¡Uyente! 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 ¡Uyente que alambre! ¡Oye! 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 ¡Que te lo arrespeto a esa mera que se baje de ahí! ¡Oye! 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 ¡Vamos! Pedimos a nuestras autoridades bajarles la tercera para proceder al respiro cívicos de los profesionales Pedimos a nuestras autoridades bajarles la tercera para realizar los cívicos de los profesionales Pedimos a nuestras autoridades tomar su invitación bajarles el palco para analizar el respiro del Instituto Institucional El alcalde no habla de golpe de Estado ni el presidente ni el presidente legal ni él es legal porque quien convocó a nuevas elecciones fue Janine Añez entonces si fue un golpe no es válida la elección no sería válida y ellos no serían autoridades ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Esa es la palabra! ¡Bien! 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 CC por Antarctica Films Argentina